Y que pasa porros, bienvenidos a un nuevo video chicos Y hoy les traigo un mapita de Minecraft Pokédition de como pueden ver escandalosos Esta serie de los ositos es un tanto peculiar por decirlo así En inglés creo que es... With Bears With Bears, algo así Bueno entonces vamos a empezar y como pueden ver me he cambiado la skin A esta y un osito pues para que se vea más pro y tenga más lógica el video Entonces vamos a ver de que trata este mapita Y bueno chicos vamos a ver ahora si en que consiste el mapita Y como pueden ver acá tenemos unas reglas del mapa, lo he creado yo Y dirá Brian por qué no juegas mapas de otros jugadores Y la verdad es que básicamente los mapas de los otros jugadores más que todo son construcciones Y pues no tienen alguna finalidad o alguna misión por decirlo así Entonces he decidido crear mis propios mapas originales Si quieren que les diga como construir esta casa de escandalosos Háganmelo saber en los comentarios chicos y les enseñaré como a construirla Bueno vamos a ver de que trata ahora si el mapa A ver dice Mapa creado originalmente por BrianPro22 Redes y si si Espero les guste y síganme en Omelette Omelette pues es una aplicación Es una aplicación pues de Para interconexión multijugador Y todo Es decir Tengo hechos ahí 500 seguidores Querían suscribirse a mi canal Bueno Dice acá Lo hice mirando la serie Algunos videos de Youtube Revisa bien los cuadros Eso tendría que decir Dice acá Objetivos Buscar los 5 palos escondidos Pues que se encuentran allá dentro de la casa Y por fuera En el video les mostraré en que lado están los palos Escondidos A ver dice Los palos están en marcos como este Palito de acá Bueno vamos a empezar Revisando acá la casita Como pueden ver le cambio el texture pack Al de plástico Para que se vea como un poquito más Animado Por decirlo así Y acá tenemos el típico sillón De los escandalosos Acá tenemos un cuadro Que se representaría Lo que vendría siendo el televisor Acá tenemos un cuartico Una calabaza Y bueno acá tendríamos la cocina Bueno vamos a empezar por la parte de acá La parte derecha Tendríamos acá la habitación de panda Y acá lo he decorado Como con una Una laptop Ups Pero en un segundito Me cambio a survival Porque si no Acá nos demoramos Un montón Que no me ha cambiado Bueno acá se supone que era una laptop Tenemos un cofre Como pueden ver Tiene algunas cosas de panda Por decirlo así Tiene bambú Carne Ojos Acá tendríamos nuestro primer Palo Por decirlo así Lo vamos a llevar de una vez Tenemos nuestro primer palo Acá tendríamos una poción De visión nocturna Bueno nada más Acá la ventanita también De acá de panda Así que vamos a cerrar la puerta Y seguimos por acá Por acá tenemos Un cofre también Algunas cosas para Varias Un soporte para inmaduras Y esto de acá es una caja De música Para No suena Pues no suena No entiendo por qué Ahora sí Tengo el volumen Ahora sí Ahora sí está suena Bueno acá tendríamos el baño Y como pueden ver Acá tendríamos un este de hielo Para representar lo que se vendría Siendo el espejo Tendríamos la taza del baño El váter Y acá tendríamos la ducha Donde se baña Pues por todo Entonces en un episodio Es que Está acá Pardo Y panda Pues panda está Con los ojos Y eso Y ella está Pues polar bañándose Bueno Acá tendríamos La habitación de pardo El oso grizzly Como pueden ver Es algo desordenada Le puse acá las Las alfombras Como estilo De esto Y acá tendríamos Nuestro segundo palo Acá escondido En esta habitación Bueno Cerramos Ah venga Miramos acá en el cofre Como pueden ver Tenemos calabazas Comía más que todo Que lo que guarda En el pardo Es que cerramos la puerta Y ahora sí Continuamos por acá Por la cocina A ver Acá tendríamos Una especie de decoración Algo peculiar Por decirlo así Acá tendríamos El lugar de polar Donde duerme Y lo de revisar Los cuadros Es porque Como pueden ver Este cuadro Si podemos pasar Por acá Por el lado Y bajamos Y acá Esto yo me lo he inventado Y tendríamos Un tesoro Con diamante Esto por si Están jugando En el survival Y cosas así No Eso ya me lo he inventado Yo no lo tienen El mapa La serie O no sé Si yo Bueno acá tendríamos Comía Pescados Y todo eso Cosas así Si vamos a bajar Al escondite De polar Que sería acá La nevera Abrimos la puerta Esto es Esto es un spam Se supone que Sería como El refrigerador Que en el episodio Que se le daña Y cambia De habitaciones Todo Y en este episodio También muestran Este fantástico Baño Y acá tendríamos Nuestro tercer palito Y muestra este baño No lo han visto Que es un baño Tecnológico De polar Acá tiene esto Que tiene adulto Y todo Vamos a ver En el típico bañito Y polar Acá tiene pues Pescado Y una hacha Y una espada Vamos a coger La hacha de hecho Hacha de hecho Vamos a coger Esta chita Ahora si vamos a subir La hacha No nos sirve De nada Por el momento Acá tendríamos El botón Salimos Eso sería Más o menos La parte De adentro De la casa No tiene nada Más Raro Sencillito Acá abriríamos La puerta Esta parte De acá No la he visto Casi en los episodios Creo que es Donde guarda La laptop Y todo eso Bueno Esto que es Este caminito Hay un episodio Que polar Tiene como una maquinita Que es para limpiar Y pues se vuelve loca Y pues Parto Sale corriendo Y esto lo va persiguiendo Y Parto Se sube a un árbol Acá Dice Puedes escalar Como pardo Entonces supone Que acá Ups Tienes que escalar De esta manera Hasta lo más alto Y acá Creo que Sigue subiendo Así que Seguimos subiendo Que me caigo Madre Bueno por este lado No era Por este Ahora si Acá nos subimos A esta hojita Dice Ya casi Y acá Tendríamos Y acá Hay un episodio Que polar Nom nom Está planeando Un plan Chicos Y pues entonces Polar se cae Como en un hueco Lo rescató Un drone De una Sería algo así Bueno Entonces Eso semejaría Esta parte Dice acá Ups Has caído En la trampa De nom nom No sé si se escribe así Pero De todas maneras Lo he hecho Bueno y este sería Nuestro último palo Y acá Sería todo Acá tenemos Una especie De parkour Como para subir Así que subimos Por aquí Estos Hacemos una especie De parkourcito Y pues bueno Esos serían Esos son Las escolitas Del palo Acá pueden crear Por ejemplo Por decirlo así En alguna aventura También me faltó Hacer el garaje Que no sé Más o menos Cómo hacerlo No sé dónde Hacerlo también Pero bueno Me faltó también El garaje Y eso sería todo Perdón Eso sería todo Acá ya tendríamos Los cinco palitos Es como este compañero Los hemos encontrado Los cinco palitos Tendríamos Una hachita Para talar Aquí un arbolito Bueno Así que eso sería Todo Por el momento Y bueno chicos Eso sería todo El mapa Si les ha gustado De su buen like Y like también Por la skin del osito Y si quieren Que siga haciendo así Mapas O quieren que también Les enseñe a hacer Esta casa La casa De los escandalosos Entonces Déjenme saber En los comentarios Como les he dicho Si quieren like Suscríbanse Si son nuevos Y hasta la próxima Chicos Adiós 20 22 22 22 ¡Suscríbete!